El IBEX 35 ha bajado un 0,41% este martes hasta 8.780 puntos tras haber intentado rebotar en los primeros compases de la jornada. El selectivo español se ha visto presionado por la caída de las eléctricas después de que el Gobierno haya aprobado varias medidas para recortar su retribución en 2.600 millones de euros con el objetivo de abratar el recibo de la luz que ha vuelto a marcar máximos históricos este martes. Las eléctricas más afectadas han sido Endesa por su exposición al mercado doméstico y en menor medida Iberdrola por su mayor diversificación internacional. A nivel técnico, tras no poder superar la resistencia que tiene en 8.820 puntos, el selectivo español vuelve a mirar hacia el soporte que aparece en 8.600 enteros por donde pasa la media de 200 sesiones. Gracias. 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 Gracias.